Miguel Ángel Osorio Ochoa, designado Secretario de Gobernación, dio a conocer los nombres de los integrantes del Gabinete Legal del Presidente Electo de México, Enrique Peña Nieto. A continuación, y en cumplimiento a las instrucciones del señor Presidente Electo, daré a conocer los nombres de las mujeres y hombres que estarán al frente de las siguientes responsabilidades. La Secretaría de Relaciones Exteriores, estará dirigida por José Antonio Mid Curibereña. El Secretario de la Defensa Nacional, será el General Salvador Cienfuegos Cepeda. El Secretario de Marina, será el Almirante Vidal Soberón Sanz. Al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará Luis Vidaragay Caso. Como Secretario de Desarrollo Social, Secretaria, el Presidente Electo designará a Rosario Robles Berlanga. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, será Juan José Guerra Abut. El Secretario de Energía, será Pedro Joaquín Cotlowell. Como Secretario de Economía, será nombrado Idelfonso Guajardo Villarreal. Como responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, estará Enrique Martínez y Martínez. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, será Gerardo Ruiz Esparza. Se designará como Secretario de Educación Pública, a Emilio Chauffet Chemor. Señor, la Secretaria de Salud, será la doctora Mercedes Juan López. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se nombrará Alfonso Navarrete Prida. El próximo Secretario de la Reforma Agraria, será Jorge Carlos Ramírez Marín. En su momento, y de ser aprobada la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Secretario de la Reforma Agraria, será el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En la Secretaría de Turismo, se nombrará a Claudia Ruiz Macía. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, será Humberto Castillejos Cervantes. El presidente, en su momento, propondrá al Senado de la República, la ratificación de Jesús Murillo Karam, como Procurador General de la República. Como Director General de Petróleos Mexicanos, se nombrará a Emilio Lozoya Austin. En la Comisión Federal de Electricidad, se nombrará a Francisco Rojas Gutiérrez. En la Presidencia de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nombrará a Aurelio Nuño Mayer, como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. A David López Gutiérrez, como Coordinador General de Comunicación Social. A Erwin Lino Zárate, como Secretario Particular del Señor Presidente. A Francisco Guzmán Ortiz, como Coordinador de Asesores del Señor Presidente. Al General Roberto Miranda Moreno, como Jefe del Estado Mayor Presidencial. El Presidente ha designado a Manuel Mondragón Icalp, como Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, quien, con base en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, estará a cargo del despacho y la resolución de los asuntos correspondientes a esta dependencia. Del mismo modo, nombrará a Julián Oliva Zugalde, como Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, quien, con base en el artículo 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se hará cargo del despacho y la resolución de los asuntos correspondientes a esta Secretaría. A todos, por su atención, muchas gracias. Julio César Villaseñor, Sistema Informativo Part.